El contexto de mandar los batallones rojos a perseguir al villismo, al zapatismo, pues hoy se hace de la misma manera, prácticamente las herramientas gubernamentales se aferran a de alguna manera dividir a lo interno del sindicato o de los sindicatos. En este momento de este gobierno del espuño, pues no ha sido la excepción y bueno, pues ha utilizado a este secretario del desempleo, a Javier Lozano, pues se ha inmiscuido en todos los sindicatos a donde podido se ha metido. Penetró con los mineros, prácticamente les infiltran ahí también a un traidor que es Pavón. Era un compañero que bueno, aquí el sindicato minicano de electricistas le dio la solidaridad porque inclusive lo apresaron y fueron los abogados del sindicato quienes lo sacaron. Y bueno, pues unos meses después le llegan al precio, este secretario del desempleo, Javier Lozano, y mira, instrumentan todo un aparato de dividir al sindicato minero y prácticamente, bueno, pues han empezado ahí a meterse, ¿no? Han querido no reconocer el liderazgo ahí de su secretario general. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Aquí en el sindicato minicano de electricistas, fíjate que a lo largo de la historia del ESME, pues había habido gente que traía esa tendencia, ¿no? Pero al final todo el sindicato cerraba filas. Cuando sentía que una situación así podía ocurrir, de que podía venir una traición, todo el mundo cerraba filas. Y al final de los procesos electorales que, bueno, en esta vez se metió el gobierno por 363 votos, habíamos tenido márgenes de votaciones mucho más bajas. Por ejemplo, te cito una que fue cuando gana Pedro Castillo a Jorge Sánchez, prácticamente fue la diferencia de 116 votos. Pero ahí, pues siempre se actuaba con madurez por parte de los contrincantes que habían sido derrotados. En ese entonces Jorge Sánchez, 119 votos, decidió ya no volver a hacer otro recuento más y prácticamente él, bueno, pues sale con una posición de derrota, pero bueno, de construcción, de seguir adelante con el sindicato mexicano de electricistas. Y en esta ocasión con un traidor que, bueno, pues fue montado, hoy sabemos a todas luces que lo montó el gobierno federal y, bueno, pues aquí operó Javier Lozano, pues no fue así. 363 fue la diferencia y, bueno, pues se metieron a lo interno del sindicato, se dividieron a la organización y no se tuvo por este individuo la madurez de decir, bueno, pues perdí la elección y que el sindicato tuviera que salir adelante. Sino que, bueno, pues prácticamente aquí ya hubo un problema porque los recursos, él siendo secretario tesorero, pues prácticamente, pues retuvo, retuvo todos los pagos, retuvo todas las cuentas y, bueno, pues hoy sabemos que hay un saqueo de prácticamente se robó cerca de 500 millones de pesos. Entonces, pues dejó muy mal parado el sindicato, pero bueno, pues lo importante es que hay o habemos 16.400 trabajadores en este momento que no aceptamos las migajas de este gobierno y que no las vamos a aceptar, aun cuando estén copeteadas, aunque nos den bonos, dicen ellos, por arriba de la ley. ¿Dónde se había escuchado eso, no? Pues sí. Las leyes deben de ser parejas, para todos. Así como han despedido a miles de trabajadores de otros ramos, pues también debieran de darles sus renuncias voluntarias porque ni siquiera son liquidaciones. La ley federal del trabajo es muy clara. Los derechos son irrenunciables y estos cínicos, pues aprovechándose de la necesidad de los trabajadores o de la sociedad, bueno, pues tuvieron que renunciar muchos por diferentes aspectos, pero pues es así como está operando y así es como se operaba ya desde un inicio, ¿no? Pues siempre a veces el poder prácticamente soslaya, ¿no? Los principios por los que se peleaban en ese entonces, ¿no? Y bueno, pues también, pues hay líderes que siguen luchando, ¿no? Desde ese entonces, pero lamentablemente muchos de ellos se quedan en ello, aun cuando ponen la mano y deciden o juran, más bien, procurar la constitución, velar, vigilar, pues prácticamente vemos que no hay principios patrióticos, que no hay un principio social, un espíritu público y que prácticamente han rescindido el contrato social, ¿no? Entonces, lo importante es mantener el ánimo, mantener la lucha y darnos ánimos porque, pues así como está el lema de las luchas laborales, pues hoy las seguimos teniendo, ¿no? Es una lucha permanente entre las clases sociales y vamos a seguir aquí los electricistas junto con varias organizaciones que ya estamos altos de este gobierno nefasto. Pero, este, ahora ya sabemos, este, licenciado Luna, y este, 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 eh, ¿de dónde surge el origen de los ninis? Bueno, ya. Sí, fíjate, se las querían acreditar a nuestros jóvenes, que ni estudian ni trabajan, pero no, fíjate que son los ninis gubernamentales, porque ni mejores condiciones de vida, ni mejores salarios, ni mejores condiciones para el campo, ni mejores condiciones para el sector salud, ni mejores condiciones para el sector educativo, ¿sí? Es decir que... Ni inteligencia para hacer... Ni inteligencia, ni argumentan, ni convencen, ni gobiernan, estos son los verdaderos ninis. Ni, 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 ni son. Ni pueden, ni van a poder. Entonces, que nos dejen el país, a los que sí queremos a esta nación, y seguro está que la sacaríamos adelante. Sí, señor secretario, acabo de mencionar algo mucho, muy importante. ¿Cómo está usted diciendo? No vamos a tomar una liquidación, aunque nos digan que con copeteadas, con, excediendo la ley, digamos, mucho, muy bien recompensadas, porque la ley debe ser igual para todos. Y en la calle nos encontramos, le hablo pasando el muro, nos encontramos a un montón de gente como nosotros que no pertenecemos al sindicato, y que hay una manifestación, y lo primero que estamos diciendo es ya pónganse a trabajar, no puedo pasar, el caos vial, ¿no? Cuando, o sea, a lo que voy es, cómo desde un lado se está viendo a la sociedad integrada dentro del, del, del contrato colectivo de trabajo, vamos, que no es excluyente, son los mismos derechos que nosotros debiéramos tener al exterior de una organización sindical como el ESME, pero en esa sociedad está tan, tan dividida, está ya tan permeada de un ánimo arribista, que lo primero que hace es envidiar, ¿no? Ay, qué bueno que les quitaron, no hacían nada, ay, qué bueno que esto, porque así ya se acaba tan cosa, ay, qué bueno, o sea, muchos lenguajes o es, y no me refiero justamente a majadería, sino a la cantidad de negatividad que hay en este tipo de comentarios que ustedes reciben a diario cuando hay alguna manifestación, ¿no? De gente que en vez de estar diciendo por qué le quitan su trabajo, me lo podrían quitar a mí también, está diciendo, ay, qué bueno, porque tenían muchos privilegios, ¿no? Si tenían unos coches, o este, ¿no? Cuando, cuando usted mismo nos está diciendo, bueno, ustedes allá afuera, ¿por qué nos van a liquidar, a liquidar con, con más dinero de lo que dice la ley? Si la ley debe ser igual para todos los que tienen una cuestión de pluralidad, ¿cuándo? Desde el exterior lo que prive es la individualidad, incluso la mezquina. Licenciado, a este respecto, en 1916 hay una huelga general. Así es. Me da la ligera impresión de que allí, al menos en ese momento, no había este pensamiento de división, de que, ay, qué bueno que les quitan a esos otros, qué mal que aquellos tengan millón, ¿no? ¿Cuál es la...? ¿Por qué cree que sí? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces cuéntenos de la huelga de 16. ¿Por qué cree que sí? ¿Por qué cree que sí? Y todos desembocan la... Yo creo que fue una gran triunfo esa huelga. Primero, porque se demostraron varias cuestiones. Una, que fue la fundamental, que las clases política, económica, y quienes nominaron ese país, este país en ese momento, vieron en la fuerza de los trabajadores algo que no consiguió. De hecho, gran parte de las organizaciones sindicales que participaron en este movimiento logístico tuvieron reconocimiento de la organización sindical. Y ante tal situación por eso emplearon medidas duras. Y aquí nuevamente fue una situación en confrontación porque la huelga se llevó a cabo por cuatro grandes razones. Una, la jornada de ocho horas. Dos, un salario suficiente. Tres, el trabajo menor es prohibición hasta después de los 14 años. Y la más importante es que en ese momento se les pagara en papel monedador. En papel monedador. En papel monedador. Porque los tres estaban calculados en monedador. Entonces, usted podía tener salarios aparentemente altos, pero que eran insuficientes. Cuando usted salía a la cotidianidad, eran insuficientes. De los cuatro elementos... Además, todo este circuladero de bilimbiques, ¿no? Así es. Así es. Hacía sus propios bancos. Entonces... Yo creo que este alto tema que decía Marx, de que la historia se viene en dos momentos, se sienta. Se viene en las letras como una tragicomedia, ¿no? Una farsa. ¿Cuál es la farsa? No sabemos en qué momento se da y cómo se da. Pero dice, te voy a decir cómo está la división. Hay morones con un papel tan importante. Otra vez. ¿Por qué? En lo que él mencionaba, y según habla muy importante, cerca de 60 organizaciones sindicales decidieron retirarse del movimiento holguístico, porque consideraban que era casi una traición. Ese era el... Pues podríamos decir el elemento ideológico convincente que era una traición que en un momento en que se estaban afianzando las fuerzas revolucionarias en este país para empezar el despegue de nuestra nación. En ese momento hacer una huelga era una traición a la patria. De eso se acusaron al dirigente del sindicato americano de crisis, como traición a la patria. Si se fijan ahora, ya cambian un poco los términos. Simplemente ahora cuando quieren carcelar al dirigente, lo acusan de robo a la nación, de daño patrimonial. De bloquear una calle. ¿Es daño patrimonial? De ser un peligro. De ser un peligro. Entonces esa división fue la que en cierto momento hizo que la huelga como que se fuera de ladito, pero estaban los elementos principales, estaban los sindicatos americanos y electricistas, estaban los ferrocarrileros, estaban los tranviarios, que eran los movimientos más importantes en cuanto a número, presencia, organización, y eso le dio, bueno, disculpando las comparaciones con lo que había sucedido en Francia. Así como ahora los ferrocarrileros, los petroleros, detienen un país en ese tiempo. Ellos eran las fuerzas principales, los que entienden a más del país. Pero sí hubo ese intento por parte de los carrancistas, principalmente de Carranza, de meter ese elemento distorsionador, división, que les resultó en cierta medida, con cierto efecto positivo para ellos. Y lo que motivó a que la huelga no se consiga en los cuatro puntos, porque a los cuatro lo único que no se consigue es que les pagaran en moneda. Licenciado, tenemos como, bueno, puedo yo medio concluir con todo lo que se ha estado discutiendo en materia de emisiones, que se está comentando en este momento, que hay dos grandes sectores que están directamente involucrados en la revolución, que son el sector campesino y el sector obrero. Así es. Sin embargo, al menos ya llegados a este momento, y ya en las postumerías de la Constitución de 1917, pareciera ser el movimiento obrero el amenazante, el que está siendo vanguardia, el que está demandando tangiblemente el cumplimiento de la consecución, pues, de los postulados de la lucha social, mientras que al menos nos queda esa imagen del campesinado como los que están metidos en la bola. Están siguiendo sectores, pero no están realmente ya bajando puntos que tienen que ser cumplidos por esta autoridad, o los que buscan ponerse como una autoridad para acceder a mejores condiciones de vida, que finalmente son las demandas de los meses del 14 y que detonaron la revolución desde el 10. ¿Cómo incide esta actividad del sector obrero en la redacción de la Constitución del 17?